El primer sencillo del disco se llama Tus Latidos, es algo se puede decir que muy polémico porque yo siento que a mucha gente le ha pasado de que se enamora ahora por las redes sociales, por Facebook, por fotos, por vídeos que te mandan y bueno en mi caso si me si me pasó algo similar hace mucho tiempo, hace como cuando tenía como 3 a 14 años la verdad y ahora que escuchas la canción como que regresan y vienen todos esos sentimientos encontrados, todas las cosas que te recuerdan a esa persona que alguna vez te enamoraste y como te digo es un tema muy controversial que a cualquier gente, a cualquier persona le puede quedar, siento que es muy usual. Como una frase lo que dice la canción, a pesar de que hay gente que no se conoce que por redes sociales que ahorita está muy de moda tienen ese sentimiento hacia la otra persona, ese amor inclusive sin haberse besado, sin haberse tocado, sin conocerse en persona tiene ese sentimiento y entonces es lo que se plasma en esta canción, el sentimiento en las distancias pero que a la vez toma en cuenta que para el amor no hay distancias, no hay redes, no hay internet, no hay nada sino que está ese sentimiento y obviamente lo plasmamos en esta canción que se llama Tus Latidos que por supuesto van a escuchar esta noche. Hicimos como una encuesta en nuestra red social que somos ya más de 7 millones, casi 8 millones de personas si hubo 100 mil comentarios, 800 mil fueron que sí. Es el disco número 6 y es un disco que se titula Contigo, creo que el título a pesar de que eso es solamente una palabra pero significa muchas cosas, creo que Calibre 50 está con todas las personas que siempre nos han apoyado, está con, pues como lo dice la palabra no, contigo siempre como que estamos en algún, en algún momentito de tu cabeza recordándote que hay una canción que te pone buena, que hay una canción que te recuerda no sé, a alguna persona, a alguien especial y creo que es un buen título para este álbum. Es un disco bien balanceado, siempre nos gusta hacer temas para todo tipo de gente, creo que en este disco concentramos un poquito más la esencia del amor y del desamor a pesar de que nuestra línea, pues no es esa prácticamente, pero tratamos de hacer algo más nuevo y aparte es una fusión de ritmos, de géneros que también son gustos musicales y son como que corrientes alternas a Calibre 50 y que por supuesto nosotros escuchamos y admiramos como es el caso del rock, el reggae, algunos tipos de ritmos regionales, regional mexicano, como los ya conocidos, las baladas, las rancheras y los mismos corridos que nosotros interpretamos, pero es algo muy, muy este, muy versátil. ¡Y nos escuchan las mujeres de esta noche! Mi nombre es Eric García, toco batería, tengo alrededor de tres meses ahorita aquí con mis compañeros y pues bien agradecido, ¿no? con Dios y con la empresa, con mis compañeros de estar en esta agrupación, bendecido completamente. Mi nombre es Alejandro Bagiola y soy el tubero de Calibre 50, tenemos tres meses apenas y la verdad que en esos tres meses hemos tenido bastantes satisfacciones y muy agradecido primeramente con Dios y con la gente porque la verdad nos han recibido muy bien y también con nuestros compañeros nos han dado muy buen recibimiento. Armando y yo somos de los que quedamos en el grupo inicial y bueno, viene Alejandro y Eric a complementarnos este sueño, creo que compartimos los mismos sueños y las mismas ganas, inclusive ellos nos están inyectando muchas más ganas porque son nuevos y creo que tienen como que, como que están apenas viviendo el sueño, nosotros ya tenemos un poquito más años haciéndolo, pero a la vez pues unimos todo, unimos fuerza, unimos sueño, unimos fe, unimos talento si es posible así decirlo y las ganas por supuesto que es lo que tengo. En la mayor parte de las canciones me toca a mí escribirlo junto con mi compadre Armando y bueno, pues se vienen integrando también Alex y Eric, que también deben tener como que su compositor por ahí escondido, que en algún momento va a saltar, pero por el momento Armando y yo somos los que, estamos la mayor parte de las composiciones de Calidad 50, por supuesto se unen muchos más compositores mexicanos, por supuesto que también están en un nivel, en la manera autoral, en un nivel bien establecido y que también vienen a apoyar y a fortalecer con sus canciones, sus temáticas y su estilo a la música de Calidad 50, pero la mayor parte pues está aquí en casa. Está programada la gira para los Estados Unidos, queremos consolidarnos en este país, sabemos que estamos consolidados, pero queremos estar ya en el gusto de toda la gente, tenemos el plan de llegar a todos, la mayoría de las ciudades donde más se concentra nuestra gente y la gente que escucha nuestra música y nos vamos a llevar pues en la mente y en el corazón cada sonrisa, cada persona que se alegró con nuestra música, cada quien, alguno que otro que se puso borracho con nuestra música también, que sabemos que lo hacen porque les da ese sentimiento, uno de como que sacar el estrés, sacar las presiones y todas esas cosas y como que estar en ese estado de, llegar a ese estado de confort, perdón, y entonces son seis meses de gira en los Estados Unidos, por supuesto la complementamos con los otros seis meses restantes del año en México y bueno, queremos entrar a Centroamérica también porque hay mucha gente que escucha nuestra música en Centroamérica, entonces hay muchos planes para este disco y para Calidad 50 por supuesto. La primera vez que hacemos una edición deluxe y bueno, le toca a este disco que es Contigo, donde van a poder pues encontrar muchas de las cosas que Calidad 50 hace en vivo, obviamente no podemos como que tocar las dos horas y media que tocamos en un show completo, pero tratamos de ofrecerles un detallito para que toda esa gente que escuche nuestra música que hace ese sacrificio de comprar un disco, de comprar nuestra música original de la cual vivimos, les damos este disco edición deluxe, donde van a poder encontrar nuestro sencillo más nuevo que se llama Tus Latidos en un musical en vivo y aparte pues temas representativos y éxitos que toda la gente ha hecho, obviamente quisiéramos cantarles todos, pero son algunos de los éxitos que la gente ha hecho. Queremos enviar un saludo enorme a toda la gente que escuche nuestra música, que siempre está con nosotros, muchas gracias por llevarnos en su coche, en su mente, en su corazón, en su teléfono, donde sea, gracias por siempre tener a Calidad 50 presente, este documental y este disco lo hacemos con todo el corazón para ustedes y esperemos que duremos muchos años más a nombre de todo el equipo de Calidad 50 y por supuesto toda esta producción grande que ustedes no están viendo, pero que también son parte de este proyecto. Un abrazo de parte del equipo de Calidad 50. Eso fue Tus Latidos, muchas gracias, vamos a continuar con la música.